¡Hola! ¿Qué tal? A toda mi gente de YouTube. Bueno, hoy vengo, no con unas malas noticias, pero la verdad son unas noticias un poco desagradables. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que sienten o piensan que están embrujados? No me van a creer la verdad, pero llevo casi cuatro meses, cuatro meses que me han estado pasando unas cosas muy raras, y ustedes me van a decir, ¿sabes qué? Yo siento que sí estás embrujado. Les voy a decir cómo empezó todo. Bueno, hace tiempo atrás, como todos ustedes ya saben, compré un carro. Bueno, realmente no lo compré. Trabajamos con la compañía de Kia para que hiciéramos un intercambio. Yo te doy promoción, tú me das el carro. Bueno, tenía el carro, que ustedes ya conocen en varios de mis videos que lo han visto. Cuando yo agarré ese carro, todo iba bien, todo funcionaba bien. Pasó, creo que dos, tres semanas, y como al mes, al mes, se me ponchó una llanta. ¡Diablos! Como dicen en Puerto Rico, ¡hacho, puñeta! Pero se me había ponchado una llanta. Cuando se me ponchó la llanta, la verdad, no pensé en nada malo. Y ya va, vamos a cambiarla, vamos a ver. Traté de llegar a un taller donde me cambian las llantas. Les pido disculpas, ante todo, porque ahorita les voy a explicar por qué este video no lo edité más adelante. Bueno, como iba, traté de llegar a un taller. Llegué con la llanta rotando. Me dijo el señor, ¿sabes qué? Tienes suerte. Solo fue un clavo. Bueno, resultó que me la parcharon, la llanta me la parcharon. Y andaba como sin nada. Pasaba al tercer día, que salgo hacia el estudio, donde tenemos un estudio, Downy. Voy por la calle. Se me poncha la llanta de atrás, al tercer día. Y dije, ¡Diablos! Andaba bien enojado. Ahí sí me dio, me enojé. Dije, ¿qué está pasando? No pensé nada mal. Punto que llegué a una gasolinera, le eché aire. Ya cuando salí, no dejé que me afectara. Me metí al estudio, pasaron horas, me metí al carro. Ya le había puesto el aire a la llanta, pero sí se bajó un poco. En la mañana, cuando desperté, ya estaba, si no me equivoco, en 10. En 10% de aire, a fuerzas tenía que ir a ponerle aire. Llegué a la misma tallería. Le dije al señor, ¿sabe qué? No me lo va a creer. Pero se me ponchó ahora la de atrás. Me arreglaron la llanta. Igual, creo que, si no me equivoco, también había tenido un clavo. Esta vez tenía un tornillo. Un tornillo, dije. No pensaba nada malo. Me la parcharon. Punto, que voy, voy en la calle. Pasaron, creo, había pasado, si no me equivoco, unos cuatro días. Unos cuatro días voy por la calle. Y era por la noche igual. Voy por la calle. Y esta vez me fui en otra calle. Voy por la calle. Y en eso que voy escuchando la música y paso, ¿cómo se le llaman a ustedes? Perdón, perdón, perdón. Un bache. Pasé por un bache. Ta, ta. Nomás se oye así. Ta, ta. Los efectos, ¿eh? Como no tengo computadora, tengo que hacer mis propios efectos. Ta, ta. Pum. Las dos llantas del lado. No. Del lado mío. Las dos llantas del lado mío. Se habían ponchado. Y ahí es donde sí me enojé. Dije. Pasando. Me enojé. La verdad, ya estaba un poquito estresado porque estaba gastando. No te cobran tanto por parchar una llanta. Pero sentí que aquí ya estaba algo pasando. Fui a otra llantería. El vato me dijo, ¿sabes qué? El ring lo tienes craqueado. El ring. Bueno, un ring lo tenía craqueado. Y, obvio, la llanta se le había salido el aire. Y la de atrás, esa, quedó hecha de giras. So, tuve que comprar una llanta. Punto que ya las cuatro llantas, ya las tenía, ¿ya? Como quien dice, todas parchadas, los ringes. Llegué a soldar los cuatro rines. Ya no me estaba gustando para nada. Ya no me estaba gustando para nada. Ya estaba gastando más de lo debido en las llantas. Y es algo que no me estaba gustando. Me estaba gustando. Y no era bueno para mi cartera. Cambié. Llegó el punto donde ya los rines, ya el aire se le estaba saliendo mucho a las llantas. A los ringes. Espérate. Perdíme. El punto que ya a las cuatro llantas, ya se le estaba saliendo mucho el aire. Tuve que deshacerme de los rines. Los vendí. No me quisieron dar nada por las llantas. Dije, voy a vender los rines. Dije, a ver, si me dan unos 200 dólares los rines. Han de pesar. Eran de aluminio. Dije, unos 200 dólares. 50 dólares me dieron por los cuatro rines. Dije, no puedo hacer nada con eso. El mismo vato que me cambió las llantas, me quitó todas las llantas. Las de ahí, ¿sabes qué? Tengo unos rines ahí. El único detalle que no tiene dos rines, no tiene una tapadera, pero están perfectas. Las llantas están buenas, todo. Me lo vendió en 350. 350. Dije, vamos. No puedo estar sin llantas. Anduve bien a gusto. Bien a gusto con el carro. Dos, tres semanas, nada. Dije, diálos. Qué bueno. Pero eso sí, como no le quité los sensores del carro, pues tenía ese ruidito de que tenía las llantas bajas, X, y no. Pero anduve bien a gusto. Cero problemas. Dije, fui para Los Ángeles. Eso fue como al mes. Fui para Los Ángeles. Venía para acá, por la casa. Y venía como a 40 mil millas por hora. No sé cuánto más o menos es en kilómetros. Pero vine por la calle. Igual, mi gente. Que voy pasando un bache. Otra vez, las dos llantas. Espérenme, espérenme. Se me olvidó. Pasó eso de las llantas. Déjenme atrasarme un poquito más. Pasó eso de las llantas. Y dije, ya me estaba, me estaba empotando. Parqué el carro en el garage. Saco el carro como el tercer día. Saco el carro. Ya han pasado tres días. Saco el carro del garaje. Y veo que mi ventana. Mi ventana estaba craqueada. Oh, my God. Dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? Tenía, según algo se había caído del garaje. Tenemos cosas arriba. Pero nunca, nunca. Tenemos, si no me equivoco. Tengo ocho años viviendo aquí. Nunca se había caído nada. Y qué casualidad que tengo el carro parqueado y se le cae algo a la ventana del carro. El puto que me craqueó la ventana. No sé si algunos de ustedes me ven, me persiguen en Instagram. Pero posteé un video y mucha gente se estaba dando cuenta. Bueno, eso pasó. Dije, ah, ni modo. Bueno, ahora, cuando vengo de Los Ángeles, vengo para hacer el bache. Dos llantas. Dije, ya estuvo. Ya estuvo. Esto ya es más que suficiente. No, todavía no estuve pensando mucho que a lo mejor esto fue algo de una brujería X. Si alguien me estuviera haciendo algo. Nunca me cruzó por la mente. Pero sí me punté. Punté y dije, ¿sabes qué? Ya. Ya estuvo con este carro. Yo creo que estoy salado. No sé qué está pasando. Llamé a la ciudad. Llamé a la ciudad. ¿Sabes qué? Me quejé. De que por causa de sus calles, de cómo están construidas. Entonces, tuve un daño en el carro. Punté que me dijeron que de cuatro a seis semanas iba a tardar el proceso para ir a ver la calle. Dije, ¿qué voy a hacer con cuatro o cinco semanas? Yo pude haber arreglado el carro, pero ya no querían invertirle dinero. Ya no. Porque yo sé que las llantas están caras. Aunque no lo crean, estamos hablando por las llantas que yo tenía. Son llantas delgadas. Fácil. De 700 a 800 dólares me iban a costar las llantas. Y dije, no. Es mucho dinero que voy a gastar. Voy a ver si la ciudad me puede ayudar. Punto que sí me iban a ayudar, pero cuatro o seis semanas. Dije, yo no puedo estar cuatro o seis semanas con el carro sin usarlo. Llamé al dealer, si me hacían un paro, en darme cuatro llantas originales que nunca me dieron al comprar yo el carro. Y punto que no me quisieron ayudar. ¿Cómo dijo el punto? El punto de esto. No me quisieron ayudar en el dealer. Les dije, no me van a querer ayudar por cuatro llantas. Luego, tengo esto. Les enseñé el papeleo que ya había hecho. Como chinos. Perdón, perdón, perdón. Es que me están marcando. El punto que ya había hecho el claim en la ciudad. Les enseñé el papeleo. No me quisieron ayudar. Dijeron, esto no es nuestro problema. Es problema de la ciudad. Y me enojé, me enojé. Dije, ¿cómo es posible que no me quieran ayudar? Nomás pido un poquito de ayuda. Yo, si yo hubiera tenido dinero, pues sí lo pago. No me hubiera costado. Porque, digo, si traigo mala energía hacia mí, pues voy a estar trayendo más y más y más. Y no quería eso. Pero no tenía, no tenía. Me enojé. Dije, ¿sabes qué? Quédense con el pinche carro. Quédense con el carro. No quiero saber nada de ustedes. Les dejé el carro con doscientas ponchadas. La ventana quebrada. Y algunos detallillos que... No. Sí cuidaba el carro. Yo sí lo cuidaba. Pero, dije, no me quieren ayudar. Les entrego el carro. El crédito mío, ya lo tengo. Ya lo tengo madreado. Dije, ¿qué más puedo? ¿Qué más puedo pedir? Yo sé que no es una manera perfecta. O sea, una manera apropiada de pensar. Es algo estúpido. Yo sé. Pero, en ese momento, yo tenía que entenderlo. Ya estaba estresado. Bueno, llego a la casa. Cuando llego a la casa, vengo hacia la computadora. ¡Pum! No prende la computadora. No prende la computadora, dije. Y ya. Dije, ¿sabes qué? No cabe duda. Que sí. Estoy embrujado. Llegué a pensar eso. Bueno, todavía lo sigo pensando. Porque le he estado batallando bien. He estado batallando un poco. Pero, sé que, a pesar de todo, no voy a dejar que eso me afecte. He pasado por muchas cosas. No más lo del carro, la ventana, la computadora. Pero, muchas otras cosas más que me ha llegado, me ha llevado a pensar que sí, a lo mejor estoy embrujado. Pero, no sé. No voy a dejar que esto realmente me afecte. Voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante. Obvio, con el apoyo de ustedes. Pero, ustedes díganme. ¿Qué piensan? ¿Ustedes creen que yo realmente estoy embrujado? Que algo realmente me estaba pasando? Ahorita no tengo computadora. ¿Cómo editar el video? So, esta imagen que están viendo ahorita, la voy a pasar a mi teléfono. Oh, y el teléfono. ¡Quebrado! Estoy de al lado. Tengo que ir a hacerme una limpieza. No, pero. Voy a pasar la imagen y lo voy a tratar de editar aquí. Solo le pido disculpas si se ve en mala calidad. Pero, no sé. Ando pasando por eso ahorita, en estos momentos. Pero, a pesar de todo, no dejo que me llegue. Soy feliz, soy contento. Con lo poco que tengo, estoy tratando de sobrevivir y salir adelante. Pero, ya no les quito más el tiempo. Muchas gracias. Déjenme en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan de todos? ¿Ustedes creen en la brujería? ¿Si creen que yo estoy realmente embrujado? ¿O que solo pensamientos? Pido. Me despido, mi gente. Muchas gracias. Feliz lunes a todos. Y, feliz primer día del mes. Feliz día de la venta. Nos vemos.